Cambiando de tema, aquí en Miami, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se reunió en la sede de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, con exiliados cubanos en el barrio de la Pequeña Habana. Allí habló de su postura hacia Cuba y sobre la disidencia en la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana estuvo allí y tiene los detalles. Bueno, sí, gracias. Donald Trump vino aquí a esta parte de la Pequeña Habana a agradecer a la Brigada 2506 su manifiesto apoyo público a su candidatura. Es la primera vez que este grupo de combatientes expresa apoyo por un candidato a la Casa Blanca en Estados Unidos. El candidato republicano fue recibido con cerrada ovación en la sede de la Brigada 2506 en el área de la Pequeña Habana de Miami y dio gracias por el apoyo recibido. No los voy a defraudar, dijo Donald Trump. Al tiempo que reconocía la valentía de los hombres que tomaron parte en la fallida invasión a Bahía de Cochinos. Fuimos a Girón, perdimos, han pasado los años, nos han caído encima, pero seguimos pensando en la libertad de Cuba. Asimismo, repasó el acontecer en la isla. The Damas in Blanco. Dijo además, conocer la existencia de las Damas de Blanco, del valor de mujeres que son arrastradas cuando intentan asistir a misa los domingos. Dale las gracias a él por habernos mencionado y por conocer que nosotras, las Damas de Blanco, existimos. Donald Trump representa para nosotros un cambio real en Cuba, no el continuismo de Obama, que Obama nos ha puesto en una situación muy incómoda, muy difícil. En otra parte de su intervención, criticó los cambios en la política hacia Cuba, implementados por la Casa Blanca y la línea que ha prometido continuar su adversaria demócrata Hillary Clinton. El pueblo cubano no está siendo beneficiado por esa política de Obama de hace casi dos años. Quien se está beneficiando es el gobierno castrista, que está recibiendo más oxígeno para quedarse en el poder de una forma más permanente. Hay personas que están por Trump, hay personas que están por Hillary, pero la mayoría no creo que le guste a ninguno. El pasado 12 de octubre, la Junta Directiva de la Brigada 2506 acordó apoyar a Trump. No importa el partido, lo que importa es la libertad de Cuba. Nosotros le mandamos una carta al presidente Obama a la Casa Blanca, invitándolo a que pasara por la Casa de la Brigada. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna contesta. Le expresamos agradecimiento a Trump por las declaraciones que ha hecho apoyando al pueblo cubano en su lucha contra el comunismo. Le informamos sobre los pormenores de esa lucha y haremos eso con todo miembro de toda campaña, todo candidato que nos pida lo mismo. Anteriormente, Trump se reunió con dirigentes de grupos del exilio cubano, así como empresarios en la vecina ciudad del Doral, quienes también le dejaron conocer su parecer sobre la situación cubana. Mientras, un poco más al norte, en West Palm, Hillary Clinton asistía a un acto de campaña. Tanto Trump como Hillary están luchando por cautivar al votante aquí en el estado de la Florida, un estado clave. Y debo destacar antes de concluir que acá en el condado Miami-Dade, más del 70% de los votantes registrados son de origen cubano-americano. Y para algunos entendidos, el tema de Cuba es también parte de esta campaña presidencial. En la pequeña Habana, Ricardo Quintana Martín, Noticias, Vuelvo Estudios. Gracias.